En el medio Voy a poner una pared Dale, dale, holdea, dedito Mate Que buena wey Que buena wey Que buena wey Vio abajo, vio abajo Dale, dale Tengo camp, tengo camp aquí Mate, mate Como 90 wey Entra, entra, entra Aaaa La foco, está ahí tocada, la foco ¿Viene el bar mío o que escucho? Guata gato Acuétate Guait A ver no irr ¿Qué hiciste? Te enseñé No pero, o sea, no sirve Te lo juro Si, si sirve Es imposible que pierdes eso LITERAL, IMPOSIBLE A LA VERGA 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 El otro se va Te lo dejo, eh, yo voy aca ¿Cuándo vas? Aca ¿A cuánto ping vas? Ahorita hice cero de ping Para hacer mi internet Espero que se me quita esta, wey No, podemos hacer lucha, corre, corre Oh, la besia Oh Toma Toma ¿Dónde vas? Creo que la ganó Otra Mátalo, Zairo Mira, 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 mira A bailar A bailar Ay, wey, matalo No, no, eso lo sabía Nooo Algo de ese que reemplacé, rompe Quiso bailar el Que pendejo Que pendejo, wey Mate Son solos, creo No, no, no No, no Buena Yo también quiero No Yo te deje eso No, no 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 ¿Mate? Era un solo. Y ya me iba a matar, wey. Quiero buscarme el dúo que queda, para mí ser listo. Manche, ¿dónde andan? Ah, ya les encontré. Free camp, ¿por qué dicen free camp, wey? Pero no están acá, están en el otro lado, no te voy a decir dónde. Oh, sí, 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 un clip. Pégale, ¿viste primero o no? No, yo voy. Ya se van en comb. Déjame uno, déjame uno. ¿Dónde se danza? Va. Va. Me voy. Ah, buena. ¿Mate? Un poquito acá. Oh, yo huevo. ¿Te mataste? Sí. Sí. Están reviviendo aquí arriba, creo. Ven, aquí. Mate. Buena. Buena. Me dejé. Me remató. Buena. Cuidado por rematarme, amigo. Baila, wey. Baila. Báilame. Ven. Me bailo. No dejo. No dejo por mi, viejo panzón. Gracias, man. Me hiciste el día más feliz con esas balitas. Toma. Y con esos mal. Toma, les va. Hola. No. No, mis juegos. What the fuck? Ay! Ayuda! 1 de vio, 1 de vio! Estoy muy feliz porque me la robó mi amigo Yelty Por pies? Cabeza, rodilla Mulo y cadera Mate Me puso a bailar 140 Mate Mate Buena Hay eso aquí eh padre 7 a la bestia Ok, ok Hay mucho Kama allí Quien me disparo we 7 Mate Mate Uy wey No tengo balas Toma Let's go A bailar Está bailando No, no está bailando pelotudo Ahí wey What? Wait the scene A bailar Toma Let's fucking go Oh my god Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Gente? 3-2 What the fuck? Oh, se le meten a... Oh! What the fuck? Snacky with the 3-1 Ya sabes? And so? Todos confiamos en Snacky Una Ayy A bailar? Está bien sola, me bailan Ayy! Ah no, no baila Es cierto No, no baila Wait, 1v1 ¿Qué putas? 1v1 ¿Estamos muertos? Toma! Se tiene que quedar Una más, pase lo que pase Sí Y �� Gracias por ver el video.